Oh no, oh no, oh no, hey yes Si sabes que ya llego un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Te voy a mí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el limar y yo soy el metal Me voy a acercar, me voy a armar, te plato Solo con besarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo paz Estoy quitando manos sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuente si no estás conmigo Despacito, quiero desconderte a veces despacito Estén para las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Que te cuente si no estás conmigo